Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un organizador para borradores o para pequeñas figuras que tengan en casa. Y además de divertido, van a poder utilizar materiales de reciclaje, como cartón, cartulina, folletos, demás. Y van a poder poner lo que ustedes gusten. Van a quedar padrísimos y los pueden hacer solamente utilizando materiales de reciclaje, pegamento blanco, que es el pegamento escalar, o bien pegamento en barra. Espero que les guste este video. Bien, para ser un organizador de juguetitos pequeños vamos a necesitar cartón, cartulina, hojas, papel periódico, el que ustedes gusten, lo que tengan en la mano, ¿sí? Pueden usar papel revista, de folletos, el papel que ustedes tengan en la mano. Y vamos a usar una técnica de origami o de papiroflexia muy sencilla. Primero necesitamos cuadrados, cuadrados de papel. Entonces, para poder sacar exactamente un cuadrado de papel, lo primero que vamos a hacer es este triángulo. Vamos a pasar una de las puntas, ¿sí? Hacia la orilla, tratando de empatar esta línea, esta orilla, con esta otra y vamos a cortar el exceso. Bien, vamos a cortar el exceso. Pueden hacerlos también de papel estraza, de lo que ustedes tengan a la mano, ¿sí? Preferentemente papel o cartulina. Papel del que tengan a la mano. Entonces, una vez que hemos marcado esta línea de lado a lado, de punta a punta, vamos a marcar la otra, poniendo las puntas que ya teníamos, ¿sí? Vamos a marcar la otra punta, para poder saber dónde está el centro de nuestro cuadrado. Y donde se unen ambas líneas tenemos el centro de nuestro cuadrado. Entonces, ahora vamos a llevar la orilla, la punta, al centro, todas las puntas al centro, ¿sí? Todas nuestras puntas al centro. Para hacer un cuadrado un poco más pequeño, todas nuestras puntas al centro. Todas las puntas al centro. Ok, ya que tenemos este cuadrado un poco más pequeño, vamos a doblar la orilla. Esta orilla tiene que coincidir con el centro, ¿ok? Con la orilla que pasa por el mero centro. ¿Sí? Bien doblado. De nuevo, que nuestra orilla coincida con la que está en el centro. Que asegúrenos de que quede bien doblado. Vamos a desdoblar esta, esa, esa, esa doblez. Y vamos a oler a, pues si doblamos así, ahora vamos a doblar de manera, si lo doblamos vertical, vamos a doblar ahora horizontal. ¿Sí? Y de nuevo, ambos lados. Bien. Bien, nos van a quedar varios dobleces. ¿Sí? Es bastante sencillo, ¿ven? Puros dobleces. Ahora vamos a desdoblar nuestro cuadrado original. Vamos a ir por nuestro pegamento en barra. Vamos a poner pegamento en barra en el cuadrado que se hace al unir justamente la mitad. ¿Sí? La mitad de este lado de nuestro cuadrado a la mitad. Si se dan cuenta, sale una línea que va a la otra mitad, a la otra mitad, a la otra mitad. Aquí vamos a hacer este cuadrado que se circunscribe dentro de nuestro otro cuadrado. ¿Sí? Vamos a ponerle pegamento. Bastante pegamento. Bien. Y vamos a doblar solamente dos orillas. Así. Así. ¿Sí? Dos orillas. Vamos a asegurarnos de que quede bien pegadito. Bien. Ahora vamos a doblar un poquito y vamos a fijarnos muy bien en esta, si se dan cuenta, en esta parte de aquí. Vamos a doblar esa parte específicamente hacia adentro. De esta manera. Bien. De esta manera. La otra igual. De esta manera. Bien. Igual el otro. De esta manera. Y de esta manera. Vamos a asegurarnos de que quede. Bien. Bien. Las orillitas. Ok. Y vamos a doblar finalmente las partes hacia adentro para hacer nuestra cajita. Podemos hacer cajitas de colores. Podemos hacer cajitas con material reciclado, tipo periódico, revistas, folletos, con lo que ustedes gusten. Y estas cajitas vamos a unirlas unas con otras. Con pegamento blanco, podemos unir todas nuestras cajitas con pegamento blanco y pinzas para ropa. Ponemos pegamento blanco y pinzas para ropa y las dejamos secar. Bien. Así vamos a hacer toda la estructura que nosotros queramos, el tamaño que nosotros queramos, nuestros accesorios. Y les voy a mostrar algunas fotos de algunos de los que yo ya hice, para borradores, para aretes, para pequeñas juguetitos que tenemos, ya sean gatitos, lo que nosotros tengamos, carritos. Entonces, este accesorio nos puede servir mucho para poder acomodar o poder exhibir algunas de las piezas que tenemos de legos, de muchas cosas. También podemos hacerlos o meterlos dentro de un marco. Tomamos un marco de madera, le quitamos el dibujo o la parte del centro y utilizamos el marco como un soporte de todas nuestras cajitas y así van a lucir mucho y podemos meter cosas que están un poquitito más pesadas o un poquitito más grandes. Espero que esta manualidad les haya gustado mucho. Los invito a que vean más ideas y más detalles en Detalle Femenino, en blogdetallefemenino.com Y también pueden seguirme en Pinterest, en Instagram, en Facebook, pueden seguirme en Twitter, en todas las redes sociales habidas. Espero que les haya gustado mucho. Espero que los inspire para hacer nuevas ideas y mejores. Saludos y suerte en sus proyectos.